Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos un método que nos ayudará a proyectar o pronosticar aun si no contamos con datos estadísticos. Pero antes de comenzar con la explicación, quiero mencionarte que si deseas aprender otros métodos para pronosticar, revises la tarjeta que estoy señalando. Ahí encontrarás varios métodos, cada uno con su respectivo ejemplo. Bueno, prosiguiendo con la explicación, la fórmula que emplearemos en este método es Cantidades finales son iguales a las cantidades iniciales factor de 1 más una tasa de incremento elevado a la n. Ya te explicaré estos datos. Cantidades finales serían las cantidades pronosticadas, las cantidades que queremos conocer en el futuro. Las cantidades iniciales son el único dato que necesitarás. Es decir, si ya tu empresa o lo que sea que quieres realizar el pronóstico ya ha estado por lo menos un periodo, utilizas ese dato para saber cómo será el comportamiento en el siguiente periodo. En el caso de que no tengas ningún periodo, porque imaginemos que es para una empresa. Si tu empresa es nueva, obviamente no vas a tener ventas anteriores, no tienes nada. Pero aún así es mucho más fácil que los otros métodos porque solo tienes que buscar un dato de alguna otra empresa. Para que me entiendas mejor, veámoslo con este ejemplo. Imaginemos que queremos pronosticar las ventas de un negocio, pero que no hemos iniciado el negocio. Por lo tanto, no tenemos unas cantidades iniciales. Lo que hacemos será buscar el estado de resultados de alguna empresa similar a la que queremos crear, ya sea en el producto que va a comercializar y también en el tamaño que va a manejar, y vemos cuáles fueron sus ventas. Y utilizamos simplemente ese valor como cantidades iniciales. Pro siguiendo, el 1 viene de fórmula y el I, o la tasa de crecimiento, puede ser cualquier tasa, obviamente, que se relacione directamente con estas cantidades. Como por ejemplo, algunas de las más empleadas son la tasa de crecimiento de la demanda, obviamente de este producto, la tasa de crecimiento del producto interno bruto, o incluso puedes utilizar la tasa de la inflación. Esas son tasas que normalmente las presentan en los noticieros y son muy fáciles de acceder a ellas. Y finalmente, N corresponde al periodo que queremos pronosticar. Si queremos pronosticar un periodo hacia el futuro, N va a ser 1. Si queremos pronosticar cómo será el comportamiento en dos periodos hacia el futuro, N será 2. Y así sucesivamente. Pero bueno, vamos con un ejercicio para que esto sea aún más claro. El problema nos dice, para el año 2018, la empresa ABC produjo 18 toneladas de maíz. Desea hacer la proyección de ventas para el año 2019 y 2020, teniendo en cuenta una inflación proyectada del 4%. Muy bien, ya nos da todos los datos para pronosticar. Nos dice que las cantidades iniciales, porque solo ha estado un año en el mercado, son de 15 toneladas. Y que ha consultado en algunos medios confiables que la inflación proyectada o esperada será del 4%. Ahora ya podemos reemplazar en nuestra fórmula para encontrar los pronósticos o lo que se espera ocurra en el año 2019 y 2020. Vamos con el 2019 primero. Las cantidades proyectadas para el 2019 serán, cantidades iniciales 15, factor de 1, más la tasa de crecimiento, que en este caso escogimos la inflación, que será del 0,04, elevado al periodo que queremos pronosticar. Nos encontramos en el 2018, estos datos son del 2018, y queremos saber en el 2019, o sea que cuánto tiempo ha transcurrido, solo un año, un periodo. Ahora proseguimos a resolver, recuerden, de adentro hacia afuera, de donde obtenemos que las cantidades del 2019 serán iguales a 15, factor de 1,04, elevado a la 1. Bueno, aquí es como multiplicar por 1, así que las cantidades del 2019 serán de 15, por 1,04. Al realizar esta multiplicación obtengo que mis cantidades proyectadas para el año 2019 serán de 15,6. Ahora vamos a calcular las del 2020, de donde al reemplazar en la fórmula tenemos que las cantidades del 2020 serán de... De donde obtenemos que las cantidades pronosticadas para el 2020 serán de 15, factor de 1, más 0,04. El 15 es el dato del año 2018. Queremos calcular al 2020. ¿Cuántos años han pasado? 2019, 2020. Dos años. Por lo tanto, n será igual a 2. Y ahora vamos resolviendo, de donde obtenemos que las cantidades del 2020 serán de 15, factor de 1,04, elevado al cuadrado. Al elevar 1,04 al cuadrado obtenemos que las cantidades pronosticadas para el 2020 serán de 15, por 1,0816. 15, por 1,0816. Este es el resultado de haber elevado 1,04 al cuadrado. Al realizar esta multiplicación obtengo que mis cantidades pronosticadas para el año 2020 serán de 16,224. Y ya podemos dar respuesta al problema. Según el pronóstico, en el año 2019 se espera vender 15,6 toneladas. Y en el año 2020 se espera vender 16,224 toneladas. Y así de sencillo hacemos pronósticos sin datos estadísticos. Bastante fácil, ¿no? Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.